¿Qué es la sesión de la tarde? A mí me gustaría pensar que cuando penséis en hacer cosas alrededor del lenguaje C++ y penséis en una universidad, os acordéis de nosotros. Es lo único. Bueno, de lo que os voy a hablar hoy es de una cosa en la que llevamos trabajando algún tiempo, que por ahora es un prototipo de investigación. Y, bueno, pues tengo que decir quién financia esto, que es la Comisión Europea, a través de un proyecto europeo que termina el año que viene, que se llama REFACE. Y, pues también el Ministerio de Economía y Competitividad, a través de la iniciativa BigHPC. Y, bueno, pues esto es una cosa en la que, de una u otra manera, ha trabajado mucha gente, gente de nuestro equipo aquí en Madrid. También un estudiante de doctorado que tenemos ahora mismo en el CERN. Y también hay una parte en la que hemos cooperado con gente en Italia, en PISA y en Turín. Yo voy a hablar de programación paralela o de mi visión de la programación paralela. ¿Y qué es lo que pasa con la programación secuencial, esta que todos hemos aprendido? Pues lo que pasa es que, desde hace muchos años, tenemos un conjunto de estructuras de control que son bien conocidas. Todos las conocemos, el IF, el WHILE. Y sabemos que podemos construir nuestros programas expresándonos en términos de estas estructuras de control. El problema es que todas estas estructuras de control, y algunas muy especialmente, son inherentemente secuenciales. Nosotros expresamos nuestros bucles, por ejemplo, con el bucle FOR, que es inherentemente, primero en la primera iteración, luego la segunda y luego la tercera. Cuando vamos a la programación paralela, que es una cosa que existe desde hace mucho tiempo, pero claro, desde que la frecuencia de reloj de los procesadores no suben, se ha puesto mucho más de moda, y desde que tenemos multicores, o como un amigo mío dice, muchicores, pues también está todo mucho más de moda, pues lo que hacemos es programación paralela, y tenemos una serie de construcciones que lo que intentan hacer es torcerle un poco el brazo a la estructura de control secuencial que yo tenía, para que se comporte como una estructura paralela. Y la construcción más clásica en programación paralela es el bucle FOR paralelo. Claro, pues yo había escrito mi bucle FOR secuencial en el que ya había asumido que la iteración 1 iba antes que la 2 y antes que la 3, y al paralelizarlo, pues eso me cuesta. Pero es que, a lo mejor el error era ese, es decir, ¿qué pasaría si yo tuviese construcciones en las que yo pueda expresar mis algoritmos y que no sean ni inherentemente secuenciales ni inherentemente paralelas? Pues que yo podría expresar mis ideas, podría expresar mis algoritmos y podría tener un mapping secuencial, y podría tener un mapping paralelo. Tranquilo que no os voy a proponer que cambiáramos el lenguaje de programación. A mí siempre me gusta poner alguna cita, y esta la repito últimamente mucho en mis charlas. Es una cita sobre el diseño de software. Hay dos maneras de construir un diseño de software. La primera manera es hacerlo tan simple que sea obvio que no hay deficiencias. Hay otra manera que es hacerlo tan complicado que ninguna deficiencia sea obvia. El primer método es mucho más difícil que el segundo. Esto lo dijo Tony Juárez. Una manera en que nosotros hemos atacado el diseño es utilizando patrones de diseño. Como Víctor me enseñó hace muchos años, esto no tiene… Víctor, que luego os hablará de otra cosa, de casos de uso. Esto no tiene un origen en la informática, sino que en los años 70, a finales de los años 70, surge en la construcción de edificios y en el urbanismo. Esos son los orígenes de los patrones de diseño. Y luego en los 90, probablemente alguna vez habéis echado un vistazo al libro de Gamma y otros, el libro de la banda de los cuatro, The Gang of Four, el libro de patrones de diseño. Probablemente algunos no sois tan familiares con el libro de 2012 de McCool, Reinders y Robinson sobre patrones de paralelismo. Programación estructurada paralela, donde se definen un conjunto de patrones de diseño para expresar el paralelismo. Echando un vistazo a eso, a nosotros se nos ocurrió que podíamos intentar expresar los patrones de diseño paralelos en CMAS+. Los patrones de diseño son estructuras genéricas, tenemos templates por todas partes, vamos a agitar y ver un poco qué es lo que sale. Y pensamos en una biblioteca que hemos llamado GRPPI, que no es que sea un nombre muy bueno y que intenta ser un acrónimo de una interfaz de patrones de paralelismo genérica y reutilizable. Tenemos algunos ideales. Uno es que las aplicaciones deberían poderse expresar independientemente de su modelo de ejecución. Yo cuando escribo una aplicación no tengo que pensar si mi aplicación ejecuta secuencial o ejecuta paralelo. Eso es un detalle. Yo debería poder expresar mis algoritmos de una manera más abstracta. No estoy diciendo que lo hayamos conseguido, digo que este es uno de nuestros ideales. Otro ideal es que yo debería poder tener múltiples backends, múltiples mecanismos de implementación de mis aplicaciones y que debería ser muy fácil cambiar. En GRPPI, por ejemplo, lo contaré luego, tenemos un backend para ejecutar secuencialmente, otro backend que utiliza por debajo OpenMP y otro que utiliza Intel TVB. Y debería poder cambiar de uno a otro. Otro sería la posibilidad de integrarme fácilmente con lo que hoy día llamamos C++ moderno. Y esto era porque era mi carta a los reyes magos. Ya que vamos a hacer algo desde cero, vamos a intentar hacerlo probando las últimas cosas del lenguaje y de la biblioteca. Y deberíamos poder aprovecharnos de esto. Veréis unos cuantos optional por ahí, por ejemplo. Bueno, esto está disponible en GitHub si a alguien le interesa, pero en este punto es un prototipo. Es decir, esto no esperamos que ahora mismo se pueda utilizar industrialmente. Pero bueno, nos gustaría tener feedback. A día de hoy es una biblioteca header only. Probablemente eso nos quita algunos problemas de compatibilidad binaria. Que tiene varias políticas de ejecución y algunos algoritmos para proveer los patrones. Bien, actualmente requerimos C++14 y estamos pensando si no deberíamos requerir más que C++14. Pero a día de hoy, pues con un GCC moderno o con CLAN lo podéis compilar y es software libre con licencia GPL version 3. Bien, ¿y qué es lo que ofrecemos? Ofrecemos un conjunto de políticas de ejecución. Una política de ejecución es ejecutar secuencialmente, otra es ejecutar con OpenMP, otra es ejecutar con TBB y probablemente si tienes OpenMP o TBB en tu plataforma eso es lo mejor. Pero hay veces que tú estás en una plataforma que no tienes OpenMP, no tienes Intel TBB, pero todavía te gustaría hacer algo. En ese caso ofrecemos otra política que hemos llamado nativa y que no es otra cosa que una política implementada con hilos en términos de C++ estándar. OpenMP va a ir un poquito mejor, a veces ligeramente mejor, pero bueno, si no tienes OpenMP, pues por lo menos puedes utilizar los hilos de C++11 y la cosa va a ejecutar paralelamente. También tenemos una política de ejecución, ahora os enseñaré un ejemplo, que es la política de ejecución dinámica, que permite seleccionar en tiempo de ejecución cómo quieres ejecutar. Y nuestra idea es que tenemos una serie de algoritmos muy parecido al enfoque que tiene la STL paralela de C++17, donde el primer argumento es la política de ejecución. Las políticas de ejecución en nuestro caso, a diferencia de la STL paralela, tienen estado, no son sin estado. Y, por ejemplo, una cosa que nosotros queremos tener en el estado de nuestra política de ejecución es el grado de concurrencia. Si tú no dices nada, pues quieres tener el grado de concurrencia máximo de la plataforma, por los cores que tenga o lo que pueda ser. Pero hay veces que, sobre todo cuando haces pruebas de escalabilidad de tu aplicación, quieres probar tu aplicación con distinto número o con distinto nivel de paralelismo, entonces se lo puedes decir explícitamente a tu política de ejecución. Tenemos, como decía, también un backend dinámico que me permite hacer cosas de este tipo. Yo tengo aquí una función que toma una cadena y, dependiendo de los distintos valores de la cadena, voy a retornar una política de ejecución distinta. Realmente, si yo tuviese C++20, tendría un tipo de vocabulario un poquito mejor que el que hemos definido, pero con esto, por ahora, en cualquier C++14 va a funcionar. La idea fundamental detrás de nuestros algoritmos es que le podamos pasar trozos de código que sean entidades invocables. Todos sabemos que esto puede ser un puntero a función, podría ser un funtor predefinido de los que todavía no hemos eliminado el C++, cada vez quedan menos, podrían ser objeto a función o podrían ser landas. En la mayoría de los casos, nosotros creemos que lo mejor es utilizar aquí expresiones landas. Porque da lugar, normalmente, a código más conciso. Bien, y queremos ver cómo va esto. Pues tenemos una serie de patrones para paralelismo de datos, los más clásicos, el map, el reduce, el map reduce y el stencil. De estos, tres ya están en la STL paralela, aunque nosotros proveemos un enfoque ligeramente distinto. El map está, lo que pasa es que, como sabéis, en C++, el patrón map, que en todos los libros de programación funcional y en todos los libros de patrones se refiere como map, nosotros en C++ lo llamamos transform. En el caso de esta biblioteca, hemos preferido utilizar el nombre original para diferenciarnos del transform de la STL. Y el stencil es un patrón un poquito más complicado, luego veremos también un ejemplo. Tenemos patrones de tareas. En aquellos casos, lo que tú quieres ejecutar son distintas tareas y el patrón que tenemos por ahora es el divide y vencerás. Y tenemos también patrones para procesamiento de flujos de datos. Aquellas computaciones en las que tú recibes un flujo de información y tú quieres aplicar una serie de operaciones a cada elemento de información. Luego pondré un ejemplo práctico. Empecemos por los patrones de datos. Todos los patrones de datos operan sobre un conjunto de datos que yo ya tengo en memoria. La entrada puede ser un único conjunto de datos o pueden ser múltiples conjuntos de datos. Y tendrá también unas operaciones y las salidas a veces son un valor y a veces son un conjunto de datos. Los conjuntos de datos nosotros los representamos mediante iteradores y a veces también especificamos un tamaño. El patrón más sencillo es el patrón map que aplica una operación a todos los elementos de un conjunto de datos y esto sería un map unidimensional. Lo que la STL es un transform. Yo tengo un conjunto de elementos y le aplico la misma operación a todos los elementos. Si esto yo lo puedo hacer con un bucle for, pero si lo hago con un bucle for, estoy introduciendo lo que sería una secuencialidad accidental que no es necesaria. También puedo tener multidimensional. En el caso de la STL, por cierto, este patrón está restringido al caso de una dimensión y de dos dimensiones. Yo puedo operar o con un conjunto de datos o con dos conjuntos de datos. Nosotros lo hemos extendido a N conjuntos de datos. Aquí tenéis un ejemplo, si queréis ver código, de cómo lo hacemos. Esto es una operación de map que toma una política de ejecución, la que me hayan dado, y toma el principio y el final de un vector y el principio de dónde irá el resultado. Y aplico mi operación de map como una función lambda. Esto no es muy distinto de un transform, cuando salvo el hecho de que pasas la política de ejecución. Dependiendo de la política de ejecución que coloques aquí, esto se ejecutará secuencial o paralelamente. Bueno, esto es un map bidimensional que hemos utilizado para sumar dos vectores. Tengo dos vectores y aplico el map bidimensional. Este sería el primero. Este sería el resultado. Y en este caso, el segundo y posteriores rangos, solo necesito el principio de ellos y lo puedo proporcionar después de la expresión lambda. Y esto sería simplemente el caso de sumar dos vectores. Entonces, yo tengo que pasar una expresión lambda que toma dos valores. Esto sería un caso todoidimensional. Ahora voy a sumar tres vectores, pues lo puedo extender a cualquier número de vectores, lo cual no se os escapa, que es un uso de los templates variádicos. Otra cosa que podemos hacer son transformaciones heterogéneas. Por ejemplo, en este caso voy a tomar dos vectores de double y mi operación lambda lo que hace es construir a partir de dos double un número complejo, lo cual me permite que el vector de salida y los vectores de entrada sean de distinto tipo. Otra operación bastante típica es la reducción. En la reducción lo que yo tengo es un conjunto de datos y aplico una operación que utilizando un elemento identidad va a ir operando primero el elemento identidad con el primer elemento, el resultado y el siguiente elemento, el resultado y el siguiente elemento. Por ejemplo, lo que yo hago cuando quiero sumar todos los elementos de un array. Entonces, aquí tenemos el caso de una reducción que toma un principio y un fin, un valor inicial y una expresión lambda. Reduce, por cierto, es un algoritmo que se ha incorporado hace más 17 y que tiene una semántica ligeramente distinta de nuestro tradicional acumulate. Aquí tenéis un caso heterogéneo en el que, en este caso, fijaros que los dos operandos de la operación pueden ser de distinto tipo. Y esto lo he utilizado para tomar un vector de palabras y calcular la longitud agregada de todas las palabras. Entonces, puedo reducir un número y una cadena devolviendo un número. El MapReduce tan de moda estos días es otra cosa que ofrecemos y básicamente no es más que combinar una fase de Map, de transformar un conjunto de datos en otro conjunto de datos, con una fase de reducción de esos resultados. Entonces, un caso, realmente aquí tendríamos la fase de Map y luego tendríamos la fase de Reduce. La ventaja es que cuando tú especificas que es un MapReduce y no un Map seguido de un Reduce, puedes ahorrarte un almacenamiento intermedio y puedes fusionar las dos operaciones. Y esa es la razón que hay detrás de ofrecerlo como una única operación. Aquí tenemos, por ejemplo, que voy a utilizar un MapReduce para calcular la suma de los cuadrados de números. Bueno, poco útil, pero aquí tenéis el ejemplo. Mi fase de Map es cada valor, lo elevo al cuadrado. Mi fase de Reduce para dos valores es los sumos. Vale, un ejemplo de juguete. Este es otro ejemplo que calcula el producto escalar. Entonces, mi fase de Map es la multiplicación y mi fase de Reduce es la suma. Pero cada vez que yo oigo hablar del MapReduce, el ejemplo que todo el mundo pone, toda esta gente que hace escala y estas cosas, es el ejemplo de calcular las frecuencias de las palabras en un texto. Probablemente los hayáis visto en distintos lenguajes. No me podía resistir a escribirlo. Entonces, vamos a ver lo que yo llamo el ejemplo canónico del MapReduce. La idea es que, dada una secuencia de palabras arbitrariamente larga, yo quiero producir una tabla que me diga cuántas ocurrencias de cada palabra había en el texto original. Para eso lo que voy a utilizar es un ST de Map, un vector asociativo, en el que la clave es la palabra y el valor es el número de ocurrencias de las palabras. Pues me cabe en este trocito. Lo que voy a hacer inicialmente es definir mi tipo diccionario como un mapa cuya clave es una cadena y cuyo valor es un entero. Y mi operación de MapReduce, durante la fase de Map, lo que hago es para cada cadena produzco un diccionario cuya clave es la palabra y el valor es el número uno. Y reducir dos diccionarios consiste en producir un nuevo diccionario en el que lo que hago es agregar los valores de índice para aquellos índices que son repetidos. Entonces, yo voy a ir generando los diccionarios, luego los voy a ir agregando y al final tendré una única tabla. La verdad es que aprovechando aquí que vamos a hacer un retorno por R valor, esto se comporta bastante mejor que cualquier implementación secuencial. El último patrón de datos que tenemos es el patrón stencil. El patrón stencil es un patrón en el que nosotros queremos aplicar una computación a cada elemento de un vector o de un conjunto de datos, pero para hacer el cómputo no solo queremos tener en cuenta el valor actual, sino algunos otros valores, digamos, de la vecindad. El caso más sencillo sería tener en cuenta el anterior y el siguiente, pero podéis hacer los tres anteriores y los tres siguientes, o no el anterior, sino el anterior del anterior y el siguiente. El siguiente es una vecindad, bajo cualquier definición de vecindad. Muchas de las implementaciones de stencil se basan en definir un offset. Nosotros aquí queríamos hacer algo bastante más general y entonces aquí tenéis un ejemplo de stencil. Un stencil toma dos operaciones. La primera toma, pues, típicamente un iterador y un conjunto de vecinos. Y tengo otra operación que es la que genera la vecindad, que dado un iterador, me va a decir quiénes son mis vecinos. Esto utiliza landas polimórficas para garantizar la deducción de los tipos, que me simplifica bastante la descripción de este tipo de problema y que lo hace suficientemente general. Ya no estoy forzado a que sea un offset y puedo tener expresiones mucho más generales del cómputo de stencil, que, por ejemplo, se utiliza bastante en muchas aplicaciones de procesamiento de imagen. En cuanto al patrón de tareas, pues, el patrón de divide y vencerás es un patrón que se presta también muy bien al paralelismo, porque yo tengo un problema y divide y vencerás lo que me dice tú tienes el problema y lo subdivides en problemas más pequeños hasta que, dado un tamaño de problema, sabes resolverlo de una manera muy fácil y luego tienes que empezar a mezclar las soluciones. Entonces, tengo tres elementos. El divisor, el solver, que soluciona los problemas sencillos, y el combinador. Para poner un ejemplo de esto, necesito un poco de código boilerplate en este caso. Os voy a poner un ejemplo de cómo podéis escribir con este patrón un mergesort, que es un algoritmo de ordenación que es muy fácil de paralelizar. Entonces, yo he definido aquí un rango dado cualquier vector. Lo que voy a guardar es un iterador al principio y otro iterador al final. Y la otra cosa que tengo es una función que, dado un rango, es capaz de dividirlo en dos subrangos. Calculo el punto medio y tengo desde el principio hasta el medio y luego desde el medio hasta el final. Una vez que tengo este código boilerplate, realmente hacer un mergesort es un divide y vencerás en el que la etapa de división es dado un rango siempre que el rango sea suficientemente pequeño, es decir, de tamaño 1. Pues ya he terminado y si no, devuelvo una lista con dos rangos, el rango izquierdo y el rango derecho en el que he hecho la división. La fase de merges, perdón, la fase de solución, cuando tengo un rango de un único elemento, pues un rango de un único elemento ya está ordenado. Y la fase de combinación es si yo tengo dos rangos, pues combinarlos consiste simplemente en utilizar in-place merge para mezclar los dos rangos de manera ordenada. Bueno, pues este algoritmo va a hacer una ordenación paralela. O secuencial. Aquí depende de la política de ejecución. Los últimos patrones de los que quiero hablaros son los patrones de streaming. Son aquellos patrones en los que yo tengo un flujo de información. Pensad, por ejemplo, que yo tengo vídeo y me van llegando frames y ahora a cada frame individual yo le quiero aplicar una serie de etapas de procesamiento. A lo mejor mi primera etapa es calcular la transformada de Fourier, la segunda es aplicarle un filtro y la tercera aplicarle la transformada inversa de Fourier, por ejemplo. O cualquier otra cosa en la que el cómputo tenga varias etapas. Entonces, nuestro patrón base para esto es el patrón pipeline en el que yo tengo varias etapas. La primera etapa genera datos y pasa datos a la siguiente etapa que le aplica una transformación y se lo pasa a la siguiente hasta que llega a la última etapa. Entonces, el pipeline por defecto es así de sencillo. Tengo n etapas en las que la primera genera valores y luego tengo un conjunto de transformadores y no es nada más que aplicar la composición de todas estas funciones. Utilizamos el concepto de generador que es cualquier entidad de C++ que no toma ningún argumento y produce valores. Como nosotros nos comunicamos entre las etapas es utilizando para generar valores de tipo optional. Así, cuando hemos terminado el señalizar el final del procesamiento lo haremos emitiendo un optional vacío que quiere decir yo soy el último. Entonces, realmente ni siquiera requerimos que sea optional sino que sea optional like. Es decir, tiene que ser un tipo que sea o bien construible por copia o bien construible por movimiento que sea contextualmente convertible a bool y que pueda ser desreferenciado. Bueno, básicamente eso es lo que cumple optional. Por cierto, void asterisco también lo cumple. Si queréis suicidaros y utilizar punteros allá vosotros. Pero podéis utilizar experimental optional o en C++17 simplemente optional. Entonces, aquí tenéis, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo de un pipeline en el que una etapa produce valores X hasta llegar a un máximo. La siguiente los eleva al cuadrado, la siguiente los invierte y la siguiente los imprime. Y es tan sencillo como escribir una lambda por cada etapa. A veces cuando estas etapas tienen código más farragoso pues te puede quedar un código largo. Así es como los escribir en un estilo de programación funcional. Pero hay veces que además tú quieres poder anidar un pipeline dentro de otro pipeline. Es decir, que una etapa de un pipeline sea a su vez un pipeline. Pues aquí tenéis, yo digo pipeline, pongo mi primera etapa y pongo como una subetapa otro pipeline y luego viene otra etapa. Esto se puede hacer en cada encadenamiento de manera bastante sencilla. Pero claro, cuando empiezas a hacer cosas de este tipo hay gente que no se siente cómoda con este anidamiento y la utilización de estas funciones como estructura de control. Bueno, pues puedes hacerlo lo que yo llamo por partes. Es decir, nada te impide que tú definas las funciones lambda primero y luego las bases. Es decir, pues es otra manera es otro estilo de programación que puedes tener. En los pipelines hay un problema y es que a veces no te importa que los datos lleguen al final desordenados y otras veces quieren mantener el orden. Eso se lo puedes decir a tu política de ejecución. Por defecto, la política de ejecución es ordenada pero tú puedes decir mira, para este pipeline que los resultados se produzcan desordenadamente para mí no es un problema. la comunicación entre las etapas de un pipeline se hacen con colas y entonces probemos dos maneras de hacer esta comunicación o bien con colas que utilizan cerrojos que utilizan mutex o bien con colas que son colas libres de cerrojos. Damos la opción de elegir porque las pruebas que hemos hecho después de todo esta biblioteca también pretende ser una plataforma de experimentación de alternativas en las pruebas que hemos hecho no hemos llegado a ninguna conclusión final de que una sea siempre mejor que la otra. Hay problemas donde las colas libres de cerrojo se comportan mejor hay problemas donde las colas con mutex y variables condición se comportan mejor. En el caso del pipeline empezamos a tener estructuras de control que pueden anidarse dentro de un pipeline y que nos dan mucha flexibilidad. Una de ellas es el patrón de la granja y la idea dentro de un patrón de streaming como el pipeline es que una granja es una etapa en la que en vez de tener una única réplica de una tarea procesando lo que viene de la etapa anterior tienes n réplicas. Imagina que tú tienes cores suficientes y que estás en una etapa muy pesada y que quieres poner más de un core recibiendo peticiones de manera que cuando esta etapa de aquí va a producir datos lo puedes repartir entre estas tres tareas y luego en la siguiente pues se irán acumulando otra vez y aquí es donde viene el problema de mantener los datos ordenados o desordenados. Entonces aquí tenéis un ejemplo en el que yo tengo una etapa que genera valores y tengo aquí una segunda etapa para la que he decidido que tengo una granja de cuatro tareas es decir la misma tarea en cuatro unidades de procesamiento porque creo que es una tarea más pesada. Bueno pues esto también lo podemos hacer lo que no hemos hecho todavía pero tenemos previsto hacer en la selección automática de la cardinalidad de una etapa que sea granja que se podría hacer dependiendo bueno hay algunos algoritmos para decidir cuál sería el número óptimo. También puede utilizar la granja en modo de por partes y aquí defino que inner es una granja de cuatro tareas para aquí falta una coma para esta landa y luego simplemente la coloco aquí como una etapa de mi pipeline. Otro patrón que a veces quieres utilizar en un pipeline es un filtro y un filtro lo que nos da es la idea de que los datos que van llegando de la etapa anterior algunos simplemente lo quieres descartar. Aquí tuvimos un problema de nombrado grande porque claro en toda la literatura todo el mundo llama a este patrón un filtro cuando al principio nuestra función se llamaba filter y no teníamos muy claro luego cuando la gente veía el código si filtro significaba que los que filtro siguen pasando o que los que filtro no siguen pasando entonces cuando tiene tres personas viendo el código y cada uno interpreta una cosa distinta es que el nombre es muy malo. Ya sabéis que ponerle nombre a las cosas es uno de los problemas más difíciles en programación entonces decidimos que lo bueno era tener dos nombres y los nombres que hemos escogido son keep y discard keep mantiene los datos que cumplen el predicado y los pasa a la etapa siguiente y discard lo que hace es descarta los que no quieres pasar a la etapa siguiente entonces aquí tienes por ejemplo un caso en el que estamos produciendo valores numéricos y en esta etapa se mantienen a la etapa siguiente los que sean números poimos este es otro caso en el que lo que voy a hacer es justo lo contrario yo produzco palabras fijaros esto es un generador que simplemente vaya leyendo un fichero y cada vez produce una palabra y cuando llego al final de fichero pues lo que produzco es la palabra vacía el opcional vacío diciendo ya he terminado también fijaros que en el resto de etapas opcional he desaparecido porque la idea de ser opcional like queda escondida dentro de la biblioteca entonces mi etapa de descartar es que yo quiero descartar aquellas palabras que tengan una longitud menos de 4 solo las que son más largas pasarán a la siguiente etapa otra cosa que hemos encontrado en algunas aplicaciones es que la gente quiere hacer reducciones pero reducciones en un patrón de streaming claro si tú lo que tienes es un flujo de eventos que a lo mejor lo que están llegando son datos que vienen por la red y tú quieres reducir tú no puedes esperarte a que hayan llegado los N gigas de datos para reducir los todos porque esto implicaría tenerlos todos en memoria y para eso lees el fichero entero o lees los datos enteros y luego los procesas pero hay otra reducción que se utiliza en algunas aplicaciones que son reducciones con ventana la idea de una reducción con ventana es que nosotros tenemos un tamaño de ventana y cuando he tenido N elementos el tamaño de esta ventana les aplico una reducción y otro parámetro de la reducción es cada cuánto empiezo a tener una nueva ventana entonces aquí por ejemplo estamos otra vez produciendo números y digo voy a hacer una reducción con ventanas de 100 elementos y empiezo una nueva ventana de reducción cada 50 elementos es decir no pasa nada porque las ventanas de reducción se solapen unas con otras y también tenemos un patrón de iteración en un flujo que casi se ve mejor con el código la idea es que queremos poder tener una etapa con repetición yo puedo tener una etapa en la que me llegan los datos y el predicado de esa etapa me dice si tengo que volver a aplicarla por ejemplo me pueden venir imágenes le aplico un algoritmo de mejora y si la calidad de la imagen todavía no es suficientemente buena o no se cumple alguna métrica vuelvo a aplicar y vuelvo a aplicar y solo pasas a la etapa siguiente cuando se ha cumplido un cierto predicado bien cuando mandé la charla aquí para que le echasen un vistazo una cosa que me dijeron bueno era una charla más larga todavía originalmente y me dijeron faltan evaluaciones y me dijeron ya es que para cumplir los 40 minutos he quitado las evaluaciones después quita otra cosa quité otra cosa y puse algo de evaluación no tengo mucho pero si quiero daros alguna una idea esta es la plataforma que hemos utilizado para evaluar bueno pues es una máquina con dos seones tiene en total 24 cores 2,4 gigahercios una configuración más o menos normal y hemos utilizado la versión de OpenMP que venía en este caso con GCC5 e Intel TVB y hemos tenemos una aplicación de ejemplo la aplicación de ejemplo lo que hace es un procesamiento de vídeo lee imágenes y para cada imagen aplica consecutivamente dos filtros el primero es un enfoque gaussiano y el segundo es un filtro de Sobel entonces para nosotros nuestro pipeline tiene cuatro etapas una leer las imágenes del vídeo la segunda aplicar el primer filtro la tercera aplicar el segundo filtro y la cuarta etapa lo que va haciendo es cada uno de los fines procesados volver a escribirlo a disco en un fichero nuevo claramente la primera y la última etapa no pueden tener grado de paralelismo tú vas leyendo de un fichero secuencial pues tienes que ir secuencialmente vas escribiendo en un fichero secuencial vas escribiendo secuencialmente sobre todo porque la lectura y escritura en el fondo son simulación de recepción y envío la segunda y la tercera etapa si son etapas donde podemos hacer pues tener paralelismo a nivel de etapa y podríamos dedicar varios cores a procesar y hemos tomado dos enfoques dos enfoques escribir la aplicación a mano y escribirla con grpp es decir hemos escrito la aplicación secuencial a mano hemos escrito la aplicación paralela con open mp con intel tbb y luego bueno pues también utilizando nuestro framework entonces aquí estos datos me dan una idea del esfuerzo de paralelización lo que hemos hecho para medir el esfuerzo de paralelización no es una métrica muy detallada es cuántas líneas de código ha habido que tocar entonces veis que en el caso de utilizar Zets P significa paralelo y F perdón P significa pipeline etapa de pipeline y F significa farm es decir paralelizar internamente entonces si lo hacemos con hilos a mano pues tenemos un 8% y ahora dice no voy a probar que la primera sea un farm y la segunda no eso requiere un 59% de las líneas modificadas no la segunda sí pero la primera no yo estoy experimentando y para cada uno de estos experimentos tengo que tocar mucho código la verdad que el esfuerzo en hacerlo con hilos y en hacerlo con OpenMP era bastante similar con Intel TVB el esfuerzo es siempre el mismo porque si que es verdad que tú lo expuestas en Intel TVB y luego tienes los distintos mecanismos lo que sí es cierto es que sobre el código secuencial para esta aplicación no estoy reclamando que esto sea algo general pero para esta aplicación y bajo estas condiciones pues el esfuerzo pues es bastante pequeño en comparación con los otros esfuerzos entonces claro la siguiente pregunta que surge vale vale el esfuerzo está muy bien pero y el rendimiento entonces aquí tenéis las gráficas de rendimiento que la verdad es que tampoco se ve mucho porque es que nuestro rendimiento y el rendimiento que puedes obtener paralelizando a mano pues en el peor de los casos perdemos un 2% lo que pasa es que creemos que esa pérdida es pequeña que probablemente todavía podemos mejorar nuestra biblioteca que no deja de ser un prototipo pero creemos que una ganancia importante de este enfoque es que no tengas que reescribir tu aplicación paralela y que no tengas que adaptarla a la arquitectura concreta en que vayas a ejecutar y estos tweaks que tienes que hacer por la arquitectura pues te los puedes ahorrar ¿no? Entonces bueno pues básicamente la métrica que utilizamos aquí es cuánto frame por segundo puedes procesar evidentemente en esta la escala de representación cuando todo cuando las etapas dos y tres utilizan un farm y por tanto mayor número de cores para procesamiento pues claro se obtiene un throughput bastante más alto en todas las resoluciones a las que a las que trabajes pero en general incluso en este caso pues perdemos muy poco o muy poco ya os digo en torno al 1-2% de pérdida en rendimiento con respecto a una paralelización manual bueno y entonces para terminar y me queda un minuto bueno pues lo que he intentado presentaros aquí es un enfoque de un modelo de programación que sea común para la programación secuencial y para la programación paralela con múltiples backends y patrones de distintos tipos evidentemente este conjunto de patrones no es ni mucho menos completo es un primer conjunto estamos trabajando en añadir nuevos patrones especialmente más patrones en el área de streaming y por ejemplo patrones para grafos generalizados acíclicos dirigidos que expresen computación tiene alguna pequeña limitación en algunas configuraciones de pipeline que no soportamos ahora pero que estamos trabajando en ello y bueno pues hay otras muchas cosas en las que estamos trabajando una es añadir más backends dentro de añadir más backends otro backends que estamos añadiendo en cooperación con nuestros colegas de Italia es la biblioteca FastFlow que es una biblioteca bastante más madura y que no exige C++14 que funciona ahora mismo con C++11 y también estamos trabajando en hacer backends para GPU un backend para CUDA y otro a través de CUDA Thrust y otro backend para OpenCL a través de SQL otra cosa que queremos hacer que estamos todavía debatiendo si haremos o no es quitarnos de encima la metaprogramación la metaprogramación es un infierno una buena parte de la metaprogramación que nosotros utilizamos se puede eliminar completamente con conceptos no lo hemos hecho todavía porque eso nos restringe a soportar a día de hoy un único compilador que es GCC sabemos que hay una parte de la implementación de conceptos que hay en GCC que por ahora no está en el estándar pero hay una buena parte que sí está y en la que necesitamos pero tarde o temprano esto lo haremos tenemos planes para extender y simplificar todavía más la interfaz para los patrones de datos y esto nos alinearía mucho más con la especificación técnica de rangos soportar patrones multicontexto de manera que dentro de un patrón que es a lo mejor OpenMP yo introduzco como un subpatrón un patrón que se ejecuta en una GPU y en esto también estamos trabajando mejorar el soporte para arquitectura NUMA arquitectura de acceso a memoria no uniforme y ahí estamos trabajando en utilizar los Xeon FI en modo NUMA y por supuesto más patrones y más aplicaciones una de las cosas en las que estamos trabajando es en construir un catálogo completo de aplicaciones de benchmarking para poder comparar en cada una de ellas nuestros resultados con los resultados de otros grupos y bueno pues esto es más académico hay algunos artículos por ahí que hemos publicado y bueno pues aquí tenéis la página de GitHub por si queréis echarle un vistazo al código y ponerme verde estoy encantado ¿Preguntas? Cuando llegas a una etapa en la que explotas en una farm no en una granja en un farm le estás dando ahora mismo el número de elementos si yo si pensara a muy alto nivel en realidad lo que estaría utilizando para todo esto sería un thread pool y la tarea según llega lo voy cogiendo y en ese caso estaría compartiendo el mismo número de threads para todas las etapas con cualquier conjunto de restricciones que tuviera ¿por qué lo hacéis así? Primero el modelo que tú propones que es un modelo en que tú defines tareas y luego se hace un mapping de los threads a las tareas es un modelo que ya existe es el modelo que utiliza Intel Threading Building Blocks nosotros queríamos experimentar porque hay algunos problemas en los que de modo conceptual lo que tú quieres expresar es este paralelismo porque a lo mejor puedes tener un máximo que no quieres superar y por otra parte el otro modelo ya sabemos dónde te llega y dónde te lleva y normalmente te lleva a que tú tienes que fijar otro parámetro que es el número máximo de tokens que están en circulación en un momento dado entonces bueno pues no nos acaba de convencer este modelo y lo de especificar el número de tareas concurrentes que hay digamos que va a pasar a ser opcional porque lo que nosotros pretendemos es decir bueno esto podría estar en más de una tarea en más de un core ¿en cuántos? podemos elegirlo por ahora todavía tú nos lo dices pero nuestra idea es que en un futuro cercano tú nos lo dices si quieres gracias bueno gracias por la charla habéis pensado pues se me ocurre o sea no es una cosa digamos teórica de hecho se me ocurre en aplicaciones bastante obvias en temas de procesamiento de vídeo por ejemplo en poder configurar los pipelines de computación en tiempo de ejecución o sea ser capaz de configurar dinámicamente un pipeline en función de unas configuraciones que te vienen externamente al programa aquí estoy hablando o sea estoy pensando en cadenas de codificación que es una cosa como muy típica que efectivamente se configura así o sea tú no lo programas tú estás recibiendo un batch digamos de computación externamente uno de los patrones en los que que tenemos en nuestra lista de la compra es el patrón que básicamente es un grafo acíclico dirigido y la idea en el gráfico acíclico en el grafo acíclico dirigido es que tú lo puedas construir en tiempo de ejecución lo que pasa es que sí hay un subconjunto de problemas para el que expresarlo en tiempo de compilación es muy natural e intentamos seguir también la idea de hombre si lo puedes hacer en tiempo de compilación luego pensaremos en la otra sí claro cada dominio para lo suyo sí 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 gracias más preguntas tenéis algún mecanismo de control de backpressure un productor muy rápido un consumidor más lento en el pipeline entre no ahora mismo no ahora mismo lo único que tiene son los parámetros de configuración de las propias colas que las pones en la política de ejecución pero no hemos ido más allá de eso ahora mismo el parámetro de compilación es el número de por ejemplo el tamaño de la cola y si la cola va a ser log free o no va a ser log free bueno pues parece que que ya está muchas gracias aplausos 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 aplausos